¿Cuál es la metamorfosis para que una jurisprudencia se convierta en legislación? La pregunta no es solamente interesante, sino que lleva implícito un presupuesto que es fundamental. Que la jurisprudencia no se convierte en legislación de manera sincrónica. Es decir, esta práctica que existe en muchos de nuestros países en que el alto tribunal expide una sentencia y en ella señala que tiene un carácter obligatorio para todos los poderes públicos y para todos los ciudadanos. Es decir, le da un carácter erga omnis cual si fuera una legislación. Olvidando algo que es fundamental en todo estado constitucional de derecho. ¿Qué hay? Para la legislación existen los poderes políticos y que más bien los órganos jurisdiccionales norman para casos concretos. Y claro, cuando tiene una relevancia constitucional puede convertirse en erga omnis, pero necesita todo un proceso, necesita una metamorfosis. No puede darse de manera inmediata porque no constituyen poderes legislativos. En todo caso, lo único que se da de manera inmediata es cuando hacen las veces de un legislador negativo. Esto es, expulsa la norma del ordenamiento jurídico por inconstitucional. Pero en nuestras constituciones no aparece, ni por asomo, la posibilidad de hacer una legislación positiva. Por eso, Diego López Medina, el gran jurista colombiano, en su obra El Derecho de los Jueces, establece que tiene que darse todo un recorrido a través de sentencias hito, sentencias importantes que respondan a un problema jurídico. Y que claro, la primera no se convierte en legislación, sino la denomina sentencia fundadora, que es un primer paso. Luego, una segunda sentencia en el mismo sentido sería la sentencia confirmatoria. Una tercera, la sentencia consolidatoria. Y una cuarta, la sentencia dominante. Ya teniendo este elenco de sentencias que van fallando, con un mismo razonamiento y hace un mismo sentido, prácticamente lo que hacen es reducir la posibilidad de error. Con lo cual, ya consolidada en el ordenamiento jurídico, puede convertirse en legislación. Entonces, nuevamente la pregunta. ¿Cuál es la metamorfosis por la cual la jurisprudencia se convierte en legislación? Es todo un trayecto. ¿Qué se hace a través de sentencias hito? Sentencia fundadora, sentencia confirmatoria, sentencia consolidatoria y sentencia dominante. Solo de esta manera, un órgano jurisdiccional, de una manera paulatina, podría establecer una legislación que los poderes políticos lo hacen de manera inmediata. Aguardo les pueda servir esta aclaración. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Cada vez crece más la familia de Tribuna Constitucional. Muchísimas gracias. Permiso.